A ver, vamos a ver la encuesta si está de acuerdo en que los que se deben casar o no, yo creo que sí, para mí sí. ¿Qué dicen? Está peleada la cosa. ¿122 dicen que no? ¿Y 62 que sí? ¿Y 62 que sí? ¿Y 62 que sí? Yo creo que todos tenemos derecho a vivir nuestra vida al aire, a nuestro aire. Pero recordemos que no es un casamiento de blanco y que anden ahí tirándose a ron ni nada de eso. No, no, no. Están peleando por un derecho. Espérame tantito. Están peleando por un derecho. Espérame tantito. Que sí se casan con arroz y vestido de blanco y todo. Pero ese no es el punto, Graciela. El punto es que están luchando porque si tú tienes una pareja de 30 años, el día que se muera tú tengas derechos a estar en un hospital, que tengas el derecho a recibir la herencia, a la casa, a la repartición. Y no solamente que le tengan que morir, lagarto, sino si se divorcian, que tengan derecho a la repartición. Exactamente. Porque han vivido juntos muchos años. El asunto del seguro médico, inclusive, hasta eso está envuelto. Exactamente, las cosas médicas, la familia y todo. Así es, así es. En ese aspecto sí estamos completamente de acuerdo todos aquí. Yo creo que es muy válido. Yo creo que sí, ¿no? Que es válido. Yo creo que esos derechos hay que, como todo ser humano, ¿no? Yo lo que no me gusta y realmente lo voy a reconocer es la exposición de todas esas cosas, pues, así como el beso y ese tipo de cosas. Yo preferiría, yo, Marjorie Faría, preferiría, algo se cayó por ahí, señor. Que no lo expusieron tanto. Yo creo que algunos están dispuestos a aceptar que se unan en matrimonio los gays, pero todavía no están dispuestos a aceptar semejantes imágenes. No, 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 no. Primero el principal. Primero el principal. Primero el principal. Pero yo creo que primero lo aceptan antes de ver semejantes imágenes de los hombres. ¿Por qué tú tienes el derecho como heterosexual o mujer a mostrar una chichi a alguien o...? Pero, yo creo en el amor y creo... No, 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 no. No, no, no. Yo creo en el amor y sí creo que los gays se deben de casar y se deben de unir como parejas en el amor. Sí estoy de acuerdo en eso. Pero lo que estoy diciendo es que creo que las personas todavía no están de acuerdo en ver semejantes imágenes. ¿Pero por qué es una imagen para ti desagradable dos tipos besándose y no tú y tu marido que es más desagradable? Yo no he dicho que para mí es desagradable. Para mí es desagradable verte a ti y a tu marido. Tú estás poniendo una palabra en mi boca. Yo no he dicho que es desagradable para mí. Es ridículo. A mí me parece ridículo. Todos tienen su derecho. Yo lo sé. Todavía no está listo para ver esas cosas. Ah, pero ¿quién te dice a ti que está listo? ¿Y por qué estoy listo yo para verte a ti? Ay, mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿La reina Isabel? No, yo no soy la reina Isabel. Se acabó. Yo no soy la reina Isabel. Yo soy la reina Isabel. Pero estoy hablando de que como ser humano tú tienes todo el derecho. Si vas a hablar de derecho, tienen exactamente los mismos derechos todos. Exactamente todos. Porque lo normal, lo normal... Me parece un doble mensaje que la gente te diga a ti. No puedes darle la mano a tu pareja, hombre, en un restaurante, pero sí tú y agarrarlo y agarrarlo. Mi amor, vuelvo y repito para que ustedes los televidentes sepan. Yo estoy a favor de que los gays se casen. Punto. Lo que acabamos de decir. Lo que estoy diciendo es que quizás son imágenes fuertes de ver dos hombres, los verdos hombres besándose o las mujeres besándose. ¿Pero por qué tú tienes el derecho a ser? A ver, a ver, no se me pisen. ¿Tú te refieres a qué? Las manifestaciones públicas de ese beso así en frente de todo el mundo, quizás pues no estamos todavía como mundo preparados para eso. Estamos tratando de entender estos señores algo fuerte. No lo tenemos que tomar digerido como papillita de bebé para poderlo digerir fácilmente. Es algo que nos va a pasar de un día para otro. Yo lo que me pregunto es Fernando. Espera, yo acá... Entre comillas, lo normal es ver a una mujer y un hombre. ¿Quién te dice eso? Pero el mundo ha evolucionado, señores. ¿Quién te dice eso? Fernando, tú dime, tú dime, ¿qué opinas? Verdaderamente yo soy heterosexual y para mí no es normal. No es que sean anormales. Claro. Si no, no estoy educado, no estoy formado. Esto que decía la papilla, exactamente. Lo acepto por la evolución, porque soy... La sociedad hace evolución a la sociedad y esto yo lo entiendo. Lo entiendo y yo voy a la par de esta evolución en la sociedad. Ahora bien, no estoy preparado para aceptar una imagen tan fuerte de una relación. Porque no estoy formado para aceptar esta imagen. Sí estoy preparado para ver a un hombre y una mujer besándose. Pero no, porque es que yo como hombre y que tengo mi condición y es mi preferencia sexual y me la tienen que respetar igualito que yo respeto la de ellos. ¡Termina! Igualito, porque yo no soy menos y ellos son menos. Exactamente. Pero no sé si para ellos... Yo he oído manifestaciones de gay que dicen cuando ven una chichi de una mujer y dicen ¡Ay, qué asco! ¿Por qué asco? ¿Por qué tienes que manifestarte de esa forma hacia mi preferencia sexual? Entonces, tenemos que estar en la misma línea. Así es. No tenemos derecho. Es respeto, señor. Yo respeto esos derechos y ellos respetan. Yo no soy exhibicionista. O sea, no estoy de acuerdo tampoco con el exhibicionismo. Ese besuqueo en la calle, esa apretazón en la calle, no es necesaria. Yo creo que hay lugares para hacer eso. La pareja, esto que decía, que al final de la jornada tienen que repartirse los bienes. Porque alguien después de 30 años de relación junta, de pronto se queda desamparado y no tiene... Tiene que tener ese derecho, yo creo que es justo. Claro. Pero hay que evolucionar socialmente. Eso tienen que pasar los años. Hay que seguir tratando de entender... Estamos en eso, pero... Y estamos en eso. Eventualmente se llegará. Eventualmente se llegará a eso, pero todo es de a poco. Ok, si yo... Mañana un gay va y les dice a usted en la mesa, no te toques la mano con tu marido porque te está exhibiendo y a mí me molesta. No, no, no. Tú te escribes a las cosas. Momento, el exhibicionismo... Tú te escribes a las cosas. Déjame que yo entendí. El exhibicionismo en cualquier término es malo. Tanto en una pareja heterosexual como no, porque a mí no me gustaría... Exacto. No me gusta una pareja heterosexual haciendo sexo en la esquina. No, no. Graciela, Graciela. Aquí en Miami existen los bares gays. Están los bares gays para que los gays vayan y se diviertan a su forma. No igual en los lugares heterosexuales. Y tienen un comportamiento en los lugares de los heterosexuales que no es el mismo que tienen en los lugares gays. Entonces hay una diferencia. Tienen un espacio para su deseo y para su vacilón. Sí, pero el heterosexual también tiene el derecho a ir a un bar gay. No, 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 pero así. Este es el bar heterosexual. Y nadie le dice nada. Y nadie le dice, te tienes que ir a un bar gay porque yo he visto... No, mi hermano. El bar heterosexual ha existido toda la vida. Exacto. Tuvieron que crear el bar para los gays. Ok. Porque había que tener una diferencia porque no era la imagen agradable. Yo he estado en un bar gay aquí en... ¿Cómo se llama lo que está en la Incola Gay? ¿Dónde, Fernando? Sí. En el lugar de Incola Gay huele a 20 y pico. Ajá. ¿Cómo se llama? Donde canta... Azúcar. Azúcar. Yo he estado ahí. Y he estado incluso el día de los gays. Ya. Porque he ido a hacer un reportaje al lugar. Y se han portado muy correctamente. Han tenido conmigo... Son bellas personas. ...una amabilidad extraordinaria. Muy correctamente. He mirado hacia la pista y he visto bailando a dos hombres o a dos mujeres. Bueno. Y bueno, esa es su razón. Correcto. Pero si vas allí, estás a saber más de lo que vas a encontrar. Pero eso es otra cosa. Pero déjame explicar que no me dejaron terminar. Yo entendí perfecto. Me parece que lo que estaba diciendo Fernando era el exhibicionismo público en la calle. Ni de un bando ni del otro. Claro. Es lo que entendí. Exactamente. Y ahí no me opuse. Fíjate bien. El asunto está. Yo estaba cubriendo una nota. Yo estaba haciendo un reportaje en ese bar gay. Yo estaba trabajando y estaba viendo lo que estaba sucediendo. Pero estaba en ese espacio. Claro. Yo fui con una razón. No porque fuera gay, sino que fui a hacer un reportaje. Pero estaba en su lugar. Pero a ti te parece exhibicionismo que una pareja gay vaya de la mano, de la mano únicamente caminando por la calle. Sí. ¿Te parece exhibicionismo? Sí. ¿Y por qué no una pareja straight? Porque una pareja... Tenemos que socialmente... Perdona. Tenemos que socialmente madurar para entender esa relación. Pero no me digas que eso es exhibicionismo. Es exhibicionismo. Eso es una... El hombre y mujer. El hombre y mujer es lo que me enseñaron a mí. Claro. Y te lo enseñaron a ti. Lo que pasa es que tú estás cambiando porque te da la gana. No, no, no. Yo soy de natura. No, no, no. Yo soy de natura. No, no, no. Es una cuestión de evolucionar. No, no. No, no. Ustedes me están hablando en un doble sentido. No sé si esa categoría te corresponde. No, no importa. Todavía lo sé. Lo que yo me meta en la nalga es mi problema. Lo que yo me meta en la nalga es mi problema. No el tuyo. Y segundo... La nalga, tú eres nalga. Lo que no se sabe. Lo que yo me importa es mi problema. Lo que pasa es que no me vengas a decir a mí que eso es insinuo. Lo ridículo. Tú no has salido del closet. Así que sí. No me importa. Si salgo tú, saco a ti también del closet. ¿Cuál es el problema? A mí no me vengas con eso. A mí no me vengas. Eso es una hipocresía. Hipócrita. Son todos unos hipócritas. Hablan de derecho y después... Ah, no. No, pero lo toqué en la mano. Ok. Ya me tienen harto todo. Me voy. Ya. Está bueno ya. Confundir a los americanos con los índoles. Ah. Señores, vamos a refrescar. Porque yo sí lo veo muy normal que vayan por la calle abrazados de la mano y besándose. Tienen el mismo derecho que tengo yo. Punto. Todo el mundo tiene el mismo derecho en este mundo. Yo no hablo de que no tengan derecho. Eso. Se ha hablado de eso. Yo no hablo de que no tengan derecho. No, yo sé. Si vas a cerrar, cierra correctamente. Nunca se ha hablado de eso. Si vas a cerrar, cierra correctamente. Tienen derecho. Ahora, yo tengo que evolucionar socialmente para llegar a comprenderlo. Sencilleramente. Ya está. Y mucho. Y mucho. Tienen que evolucionar mucho, la verdad. Dan vergüenza. No, hay que evolucionar mucho. Vergüenza. ¿Quién te dijo que tú eres papa? Doble sentido. Doble moral. Doble moral. Ridículos. Doble moral. Eso se llama doble moral. ¿Cómo doble moral, chicos? No, no. Así. Sí. Tenemos todos los mismos derechos, pero no me digan. Es para. Creo que me estoy agotando de la discusión. Y no debo hacerlo. Ya. Cambiando de tema. Suave. Refresque. Suavemente. Vamos a ver a la banda Recodo. Amo los games. Un beso para todos. Vamos a ver a la banda Recodo. Vamos a ver. Vamos a ver.